La Coral Chelis Odalis ha puesto en marcha recientemente un taller de pop y un taller de técnica vocal, cumpliendo así sus nuevos proyectos. El taller de pop está siendo impartido por Félix Padrón Monzón y al mismo consiste la impartición de clases prácticas grupales de técnica e interpretación vocal moderna y el lenguaje musical, mediante la experiencia de la interpretación grupal e individual de la música moderna, abarcando varios de los denominados estilos modernos como pop, rock, jazz, funky, rap, musical, etc. Utilizando varios recursos vocales como el beat pop, improvisación vocal, experimentación de los sonidos mediante la ejecución vocal, imitación de instrumentos, melodía con acompañamiento coral a capela, melodía acompañada de piano, guitarra o bases instrumentales grabadas. Por otro lado, también ha arrancado un taller de técnica vocal que imparte el propio director del coro, Héctor Rodríguez de Armas, en el cual se trabaja de una manera más personalizada con los coralistas, pero también con el público en general, aquellos aspectos que permitirán una notable mejoría en la ejecución del repertorio coral, respiración, técnica vocal, etc. Cualquier persona interesada en conocer más detalles acerca de estos talleres o sumarse a esta nueva experiencia musical puede ponerse en contacto con la coral Chelis Odalis acudiendo a la Escuela de Música Manolito Sánchez los lunes a partir de las cinco y media de la tarde.